Presenta WowMX.TV Hola, hola, hola gente hermosa. Un beso más que grande. Y no saben lo feliz que estamos. Porque empezamos con la morena con la piel de chocolate. Vamos a un extremo, nos vamos con el güero, acá con el boyfinger. Y estamos con Alex Sousa. En este momento, acá, vamos a estar haciendo como un mosaico de vista point. Ok. ¿Sí? Con la cuestión de punto de vista point. Me estoy muriendo con la tos. Ya lo saben, pero es por la cuestión del cambio de clima, nos estamos muriendo. ¿Cómo estás? Muy bien, Niquito. Muy contento. Preséntese, preséntese. Cuéntele a la gente qué hace, quién es, cuándo inició la música. Si está soltero, no está soltero. ¿Qué agarra, qué no agarra? ¿Entendés? Menos para bestis hay que explicarlo. Pero bueno, así que, yo me chingo un chocolate. Adelante. Bueno, yo soy Alex Sousa, soy guitarrista de vista point. Alias el golf finger, por ahí dicen. Y, este, ¿qué más? Empecé en la música, puta, desde chiquitito. En la casa, mi papá siempre tenía su guitarra. Yo la veía y la tocaba, me gustaba. Rápidamente entendí que las de arriba eran las graves, las de abajo eran las agudas, ¿no? Que para acá lo grave, para acá lo agudo. En el piano, en casa de mi abuelita también. Me sentaba en el medio, entendí rápido que para qué era más grave, para qué era más agudo. Como que de ahí me fui pescando. Una cosa llevó a la otra y, pues bueno, aquí andamos. ¿Dónde está esa guitarra de papá? La de mi papá, se la robaron. Buena pregunta. Y no se sabe de esa guitarra. Desapareció. ¿No te acordás que era? Era una... La verdad era, creo que era madera brasileña, pero no sé. Era una que tiene como nuditos, así muchos como nuditos. De... De... En la misma madera. Sí. Y... Y se desapareció. Mi Alex lindo, y de esta cuestión, ¿qué es lo más lindo que recordás? Pues... Me acuerdo cuando iba en... ¿Qué era? Sexto de primaria, tal vez. Hace ya bastante tiempo. Este... Me enseñó a tocar... Reloj. La de... ¿La de Cantola? Ajá, exactamente. Que luego hizo también Luis Miguel y todo eso. Este... Un bolero. Ajá, exactamente. La Bamba. Guau. Y... La de Pecador. De... Alberto... ¿Qué? Alberto Vázquez. Vázquez. Y... De ahí yo me... Yo me seguí. Yo me seguí. El círculo de Do y de ahí yo me seguí. Y cuando abrazaste la situación de decir, me gusta el rock, quiero ser como un Richie Zambora, quiero ser como un Randy Rose, quiero ser como... Esa historia está buena. Eso es importante. Quiero ser como el guitarrista de Miranda. Te mando un beso muy grande acá, a Lolo, que él estuvo tocando en Vistapoint, pero bueno, en el tiempo que estuvo viendo acá en México. Y él venía presumiendo una guitarra por Rasmidt que Gustavo Cerati le regaló. Guau. Entonces, mis respetos para Lolo también, querido. Así que, ¿cuándo abrazaste esa onda de decir, quiero ser rockero? Y bueno... Era un 25 de junio, año 2009. El día del cumpleaños de mi papá. Ok. Ese día... No, César, esa es una nueva. Ese día, si no mal recuerdo... Muere Michael Jackson. Y fue el día que Michael Jackson trascendió. Exactamente. Entonces, fue todo un caos. Se paró, se congeló el mundo. Se cayó Twitter, se cayó Facebook, todo, todo, todo. A la semana, ese mismo fin de... Fue un jueves, si no mal recuerdo. El fin de semana entrante o el siguiente, por esas fechas, Mi mamá, por lo mismo, había comprado un DVD de mix-up de... Michael Jackson. De los... Sí, pero de los videos, de los hits. Guau. Empezando por... Of The Wall. No stop till you get enough. No. Sí, no. No stop till you get enough. Pero es más del Jackson 5, de la época... No, eso es... Los ya 79, 80. Ajá, exactamente. Sí, ya saliendo de los Jackson 5, Antes del disco que Quincy Jones estaba trabajando. Exactamente. Luego, este... Venía todo, Thriller, Bad, este... Smooth Criminal, ¿no? Wow. Y el... Si no me recuerdo, si no mal recuerdo, Entre el cuarto y el sexto, este... Track. Track, era el video de Beat It. Entonces, a mí, yo tenía, ¿qué? ¿Nueve años, tal vez? ¿Diez? Sí, como diez, yo creo. Y para mí fue muy impactante. Estaban unos tíos en la casa donde vivíamos, ¿no? Estábamos viendo todo ese asunto. Y, este... Y para mí fue muy impactante todo el tema de las pandillas y todo. Y cuando entra el solo de Eddie Van Halen, en paz descanse, ya este 6 de octubre, de su primer aniversario luctuoso, tristemente, fue como muy, muy, este... Impactante. Cómo le amarran en el solo de guitarra, cómo se amarran de la muñeca y empiezan a hacerse así con la navaja. O sea, para mí fue como, ¿qué estoy duchando? ¿Qué es eso? Y el tapping... Entonces, o sea, me quedé como, como shockeado. Le pregunto a mi papá, ¿qué es eso? Me dice, pues es un solo de guitarra. ¿Quién es? Eddie Van Halen. Fue como, wow. No sé, pero yo quiero hacer eso. Luego, ese... En ese año, un tío me regala dos discos de Bon Jovi. Sleeper Even Wet, del 86. Exactamente. Y Crush, del 2000. Exacto. En donde está It's My Life, It's My Life, Crash y todo eso. Y en el de Sleeper Even Wet, a mí sí me hizo un discazo, ¿no? A donde sale Living in a Prayer, Did You Love a Bad Name, Wanted Better Alive, I Die For You, todo eso. Batman, Batman... No, ese es del 88, del New Jersey. Ah, tenés razón, Silvio. Estaba en Amor To My Baby. Ajá, exactamente. Sí, 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 sí. Y luego, este, es... Yo los empecé a escuchar y los escuchaba como 25 veces diario, ¿no? Y yo decía, yo no sé qué está pasando, pero tengo que, este, tocar eso. Exactamente. Y esa Navidad, en la Navidad de ese año, mi papá me compró de regalo de Navidad, un directo de Bon Jovi en el 90, en Río de Janeiro. ¡Wow! Este... Entonces yo ya venía escuchando, ya me metí a internet, ¿no? Estaba empezando ahí que el internet, todo eso, este, a meterme y a investigar y todo. Y ya había escuchado varios discos en YouTube y todo eso, que todavía no estaba tan manipulado. Y luego, una cosa llevó a la otra. Y total, termino con ese, con ese directo. Hay un tema, que es el primer track del Slippery When Wet, que se llama Let It Rock. Cuando sale el solo, no es el solo más complicado, no es el solo más... Pero era la primera vez que yo estaba viendo lo que estaba sucediendo. Me veo a Richie Zambora con su Jersey Star roja, ¿no? De Kramer, año, ¿qué sería? 88, 89, por ahí. Cómo va bajando la palanca el Felt Rose, cómo hace tapping, cómo sube, baja. O sea, yo dije, puta, no sé, pero yo tengo que hacer eso. Es que fue un referente para mucha gente, de Richie Zambora. Este, sacó un disco solista en el año 89. De hecho, fue novio, fue novio de Cher. Ajá. Exactamente, le produjo un disco a Cher. Exacto. Que es una canción que está Cher en las vías cantando y era heavy metal. Ajá, ajá, ajá. O sea, y era Cher. O sea, ya Cher siempre fue... O sea, y tener a este cabrón, o sea, fue un... El de Stranger in Miss Town, ¿no? Fue una eminencia, fue una eminencia ese loco y bueno, fue una eminencia para muchas bandas de Argentina. Sí, claro. Y todo el mundo, y a nivel imagen, o sea, queríamos ser como esos locos. Exacto. Entonces, en el mundo, en el mundo hubo una revolución con ese concepto hard rock glam, ¿entendés? Que los canadienses como Brian Adams denominaban hard pop. Ajá, ajá. ¿Entendés? O sea, y era la misma situación porque, bueno, de un país a otro sonaba algo muy similar que hace un ratito, gente hermosa, le estaba mostrando acá al maestro un concepto de The Cult, una banda de culto, bueno, el culto, una banda americana que era producida por Bob Rock, pero a la vez manejada por el mismo manager de los Fancy Roses. Ajá. Y donde Matt Sorum estaba en la batería. Y bueno, vi la cara acá al maestro mostrándole canciones como Word to Be Wild, versiones, Sweet Salvation, no sé, vi que hay algo nuevo para esta tarea. Que bueno, que eran épocas que te digo, iban llegando, tened en cuenta que ustedes, acá en México, con la cuestión de estar ligados a Estados Unidos, es mucho más fácil mamar ese tipo de música, manchar, como decimos. Para nosotros era más difícil, porque era más inglés nuestro concepto, más europeo, ¿me entendés? Pero bueno, hay cosas que uno va aprendiendo y ayer me acordaba mucho de Sax, de mi hermano, de Eulalio Cervantes, cuando él me mostraba conceptos de Alicán, y te lo comenté, ¿no? Que Sax, o sea, era un tipo extremadamente melómano, pero sabía un chingo de música, y bueno, y eran cosas que me lo llevo acá en el corazón. Así que, maestro, entonces, como referente en ese momento, un Richie Zambola pudo haber sido tu referente. Ajá, y Eddie Van Halen. Wow, los dos. Los dos fueron mi hit. ¿Y cuándo conociste a un Joe Satriani, a un Steve Bay, a un Irwin Malmsteen, cuándo fue? O un uno de Tancourt, ¿cuándo fue? ¿Ya el más de grande? ¿O sobre la marcha? Pues fue como, como sobre, en el mismo proceso en el que te vas adentrando, en todo eso, de repente, te topas a bandas como Alcatraz, cuando primero estaba Ingrid Malmsteen, luego salió Steve Bay, y luego empecé a escuchar Steve Bay, y ¿de dónde salió? Ah, de Whitesnake, ¿no? Y luego, antes estaba con David Lee Roth, y luego antes estaba, bueno, en Alcatraz, y luego, este, con Frank Zappa, ¿no? Y luego Frank Zappa te va llevando a otro lado. Y, por ejemplo, te llevó a pasar con Carlos Cabazo, guitarrista mexicano, que fue a tocar con Choir Riot, y se manda el épico solo de Cannon Field de Noy, por ejemplo, te llevó a pasar algo así. Sí, que dices, este señor, o sea, como que por una parte sientes esta parte de qué chido que sea mexicano, pero, pero dices, pues es que cada quien está en lo que tiene que estar, ¿no? O sea, no hay más. Hay tantos talentos, como la pasada te mostré el concepto de Fatswell, de la banda de Weyton, de Robert Zunida, la cabeza, el cantante, un monstruo, Tony Scalzo, pero su guitarrista Zunida, de Aguas Calientes, como también alguna vez te he mostrado algo de Tread Zeppelin, que era el concepto de Tortelvis, un cabrón también, mexicano, que le decían Tortelvis, porque el tipo fue a vender tortas a Los Ángeles, y terminó cantando como Elvis las canciones de Tread Zeppelin, así que, para que vean gente hermosa, que bueno, y eso lo digo porque podés decir tu edad a mi Alex. Acabo de cumplir en julio, 23. 23 años. Para saber de lo que estamos hablando, y... No es mi generación. No es tu generación, pero en Argentina los tangos dicen que todo tiempo pasado fue mejor. No sé si es así, pero que es muy lindo que gente como vos que hoy, por una cuestión de idiosincrasia, puedas estar carcomiéndote los dedos escuchando reggaetón, más sin embargo estamos escuchando y descubriendo y redescubriendo, reinnovando este tipo de música. Es que sabes, yo personalmente este es como mi problema con... Bueno, no es problema, pero lo que yo siento. Antes escuchabas a un Quiet Riot, escuchabas a un Led Zeppelin, a un Bryan Adams, a una Madonna, a un este... ¿Cómo se llama? Los ojos moraditos. ¿Qué era amiga de Michael Jackson? Se me olvidó. Diana Ross. Diana Ross. Diana Ross. Después escuchabas a Bob Marley, y después escuchabas a... A New Order, The Page Mode, Exactamente. In Excess. De Cure. Exactamente. Duran Duran, toda esa cosa. Exactamente. Todo... O sea, sí, claro que existían los géneros y todo eso, pero no eran iguales. O sea, cada... Y ahorita yo todo lo escucho igual. Y lo podías bailar. Vos no podías entender que en una discoteca escuchabas a Bon Jovi podías bailar Living on Prayer. Exacto. O bailabas Camo, el fin del noise, cuando de repente te ponían una canción como Personal Jesus, por ejemplo, de Page Mode, y era todo así, decías, qué pedo, Talking Head, o sea, bandas que te volaban la peluca. Exactamente. Y de repente, después con el grunge, todo eso fue desapareciendo un poquito. Porque en el mundo, por ejemplo, ¿qué tenías en esa época? Tenías a New Kids on the Blocks y de repente MC Hammer y de repente sale ese concepto de grunge y aparece Nirvana con tres tonos muy simples que mucha gente decía, ah, qué grosso. Cuando se dieron cuenta que Nirvana, por ejemplo, tenía muchas versiones de David Bowie, por ejemplo. Ajá, exacto. Te apareces a Ungarden, Collective Soul y bueno, pero el mundo también fue mucho manejándose con bandas que no querían perder esa... Como presencia. Presencia ochentera como los Red Hot Chili Peppers. Ajá, exactamente. Por dar un ejemplo. Era una banda grunge, pero ellos decían, no, nosotros somos ochenteros, nos formamos en los ochentas. Exacto. Entonces, es como cuando salió In Excess. In Excess todo el mundo decía, ay, con el disco de Kik en el 87, y pará, pará, pero nosotros somos una banda de los setentas. Nosotros tocábamos New Punk, o sea, en Australia. Pero, ¿cómo es New Punk? Si el punk era de Gales, era de de Escocia, era de los hooligans, y de repente tenías ese tipo de bandas y decías, qué pedo. Ajá, de repente ellos te decían, no, es como The Police, The Police también tocaba punk. The Cure empezó tocando punk. Exacto. Y el problema es que, bueno, después la vida te va llevando a muchas cuestiones. Le ha pasado a Queen, inclusive, cuando lo vemos, lo vimos en la película, pero más allá de eso, no podías ir contra la sociedad, una banda totalmente progresiva, rock progresivo, terminan con una, un concepto disco, con el disco de The Game, entonces, era todo eso, ¿viste? Exactamente. Todas esas bandas sinfónicas, como Yes, King Crimson, Genesis, ¿cómo terminaron? Exacto. Haciendo mover la patita, y con música, exactamente, bueno, le ha pasado, inclusive, a Nazareth, una banda como Nazareth, o sea, de verdad, una banda inglesa, impresionante, que empezaron haciendo el éxito de los Everly Brothers, y de repente terminan sonando en los ochentas como una banda más. Exacto. Bueno, Don Henley, el baterista cantante de Eagles, él hacía películas para, éxitos para películas como Top Gun, o sea, y decís, ¿pero cómo? ¿A poco hiciste el cantante de Eagles? De Eagles, o sea, de Hotel California, así, entonces, todo eso, vos sabés mucho, y me gusta, porque bueno, creo que también, por el lado de papá y mamá, tenés una muy buena escuela, y buena biblioteca, ¿no? Porque eso también habla mucho de lo que hemos vivido, yo le agradezco mucho, la música que ha aprendido, quizá mi hermano Raúl, por tener una diferencia de siete años y medio de generación, aprendí, imaginate, yo con seis años, él tenía trece, y escuchar el Dynasty, The Keys, o escuchar Alan Parsons Project, o empezar a escuchar, no sé, B-52, y decís, wow, ¿qué es esto? Y bueno, entonces uno va aprendiendo, ¿no? En ese sentido, pero bueno, ¿cómo ves hoy por hoy esta escena vernácula? Algo que me gusta mucho vos, que siempre nos manejás como una banda emergente, más allá de lo que siempre decís, de que podemos tener una trayectoria o no, ¿cómo ves esta escena? Vamos a ponerlo en tu caso, como trabajador de la música, como guitarrista benévolo de Vista Point, ¿cómo ves este cambio? ¿Viene un cambio? ¿Sigue igual? Sé que nos dieron la madre, lo hablamos atrás de cámara, hoy lo estábamos hablando, que va a venir algo mejor, pero ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué mensaje le darías a los chicos que te están escuchando? Simplemente, creo que es muy fácil vender, venderse y hacer, y no hacer lo que uno quiere, lo entiendo y puedo entender las circunstancias, a veces es el dinero, a veces es la fama, el éxito, lo que sea, pero creo que es cuando uno hace lo que realmente quiere, viene todo, cuando uno está casado con sus convicciones y uno hace las cosas porque le nacen, le brillan, resuenan con tus ideales, contigo, todo viene, o sea, a lo mejor si tu meta es ser la próxima Dua Lipa, por decir algo, o Miley Cyrus, o a lo mejor quieres ser un Steve Vai de la próxima generación, claro que se puede, claro que se puede, ¿hay más competencia? Sí, hay más competencia, porque hay más personas, existe algo que se llama Internet, no, bueno, desde hace 30 años, pero está el Internet que ya te abre el universo a todo, entonces, tienes más exposición y al tener más exposición solamente desde mi punto de vista hace que las cosas sean con más, con más corazón y con más calidad, con más calidad no digo más notas, si eres guitarrista, más notas, más tapping, no me refiero a eso, me refiero a que se viva, que lo que estés tocando lo estés viviendo. ¿Hacés música para músicos o música para la gente? Me gusta pensar que tantito y tantito, no, me gusta hacer música para la gente, porque creo que la música muchas veces se hace muy académica, ¿no? y finalmente es algo que a lo que la mayoría de personas afortunadamente tenemos acceso y parte de la música desde mi punto de vista es sanar, divertirse, llorar, cantar, bailar, todo eso, entonces, creo que eso es algo muy bonito, la música para músicos, por algo es música para músicos. Quiero presumir algo, gente hermosa, y la cuestión de estar acá con mi Alex querido, es porque todo, como dijo él, todo es posible, Alex tiene en la banda desde el, vamos a poner 7 de febrero del 2020, ¿verdad? Más o menos, así es. Bueno, porque el 14 hicimos el streaming, entonces una semana antes porque nos conocimos, y bueno, y es muy linda la historia como nos conocimos porque yo sabía desde el primer momento que hablé con él que él iba a quedar, y me acuerdo con el trayecto, fuimos una banda, señores, que hemos trabajado, hemos hecho videos, hemos hecho streaming, a pesar del pavoroso drama de la pandemia, le fuimos dando y seguimos picando, ensayando, picando piedras, cuidándonos muchos con esta cuestión de la salud, ver muchos amigos que hemos llorado despedirlos con la cuestión de la pandemia, inclusive en la familia, la cuestión de que han habido bajas, pero gracias a Dios, positivas, gente que se enfermó de COVID y acá están con nosotros, y hoy quiero presumirlo, así como soy un tipo que me he partido la madre para adquirir mi herramienta de trabajo, también este maestro, todo se puede, porque estábamos hablando, hoy venimos de adquirir una quinta guitarra, cuando Alex llega a Vista Point hace un año, llega con una guitarra muy linda, regalo de su familia, y mi Alex hay que conseguir algo, hay que conseguir algo más, hay que conseguir esto, y haciendo el esfuerzo inmaculado en contra de la pandemia, este, Alex adquiere una guitarra impresionante, nueva, consiguiendo acá, consiguiendo allá, y qué les quiero decir, en menos de dos meses, Alex, conseguimos, porque esa fue la palabra, yo quise convencerlo, y sí, gracias a Dios que, bueno, hoy tenemos un arsenal, y tenemos que seguir hasta el número 6, falta la sexta, que es la próxima semana, y me caga, me gusta, porque muchos pendejos, y digo esa es la palabra, dicen, ¿cómo le hacen? En vez de preocuparse, Alex, nos ocupamos, nos hemos ocupado, ¿me entendés? Es que mira, tú, con todo respeto, tú tienes tus problemas, yo tengo mis problemas, todo el mundo tiene sus problemas, si te empiezas en los problemas, lo único que vas a seguir, o sea, en la misma inercia, te va a llevar a más problemas, si te enfocas en darle solución a cada problema, por más mínimo que sea, te vas a enfocar en buscar soluciones, te ocupaste, te ocupaste, te ocupas, y tan tan, todo sale, o sea, nadie, no sé cómo, de verdad, sigo sin saber, cómo es que, hoy es mi, hoy es martes, hoy es martes, sigo sin saber, cómo es que, el sábado, o sea, hace, tres días, tenía tres guitarras, hoy es martes, y tengo cinco, vamos a crear algo, de verdad, para que sepan, este programa va a salir el viernes, pero hablamos con el corazón, porque lo estamos haciendo, somos los propios productores, gracias por este paro que nos hacen, pero de verdad, haz tele hermoso, o sea, ustedes eso, pero bueno, queremos explicarlo, que por la cuestión del trabajo, la escuela, este programa lo estamos filmando hoy martes, inclusive es la noche, en este momento, se los voy a presumir, gente hermosa, es 10.46 de la noche, miren la foto de mi bebé ahí también, que le picó una avispa en su momento, y quiero presumir esto, porque hubo trabajo, también quiero comentarles, que por cuestión de fuerza mayor, también tuvimos que ir hasta Acapulco, a buscar chamba, de fechas que nos están reprogramando, y a veces la desesperación, te hace mella en tu vida, y sin embargo estuvimos acá, y de verdad, sé que cuando esto Dios bendito salga, que va a ser muy pronto, que así lo decretamos, Alex va a tener 5 liras, para tirar manteca al techo, como decimos en Argentina, así que, papi lindo, hay culeros en este ambiente, y yo siempre lo digo, y lo hablo con el corazón, porque cuando la gente, no generalizo, pero la gente siempre dice, ay el músico es tan sentimental, el músico es tan, sincero mentira, el músico es un ególatra hijo de puta, que está acostumbrado siempre a recibir, más nunca dar, y lo digo en serio, porque la pandemia hoy demostró esto, de muchos cabrones que acá en México, y lo digo hoy como mexicanos, que viven de glorias pasadas, y nos vivían tirando mierda, nos están stalkeando, para ver qué hacemos, y qué no, y bueno, qué lindo, pero, ¿te ha pasado culeritos así, que te tengo envidia de la buena, este, ¿por qué tenés 5 guitarras? Sí. Contame, quiero que la gente sepa. Vaya, este es, ya, ya había tenido, dos proyectos anteriores, a estar, a ser parte de Vista Point, y, en, en ese, en ese, en esos momentos, hace, en 5, 5 años, más o menos, este, había gente que, tú tocabas, y solamente por estar ahí, ya sentías el, el mal rollo, ¿no? no sé cómo decirlo, pero, finalmente, cuando estás tú en el escenario, tú eres el centro de atención, ¿cómo bien? Dicen, dicen, las malas lenguas, no me consta, ni quiero asegurar nada, ni hablo por mí, pero, cuando la gente se para, se tiene que parar en un escenario, es porque le hizo falta atención, dicen. Importante. Entonces, este, claro que a veces, o sea, al ser, al ser, al estar tú, en, en, en frente de cualquier cantidad de personas, ya sean, diez, cien, mil, lo que sea, este, próximamente diez mil, amén. hay, hay cualquier cantidad de energía viéndote, entonces, sientes el mal rollo, sientes el buen rollo, este, cuando alguien te tira mala onda, sabes que te está tirando mala onda, cuando alguien lanza una, una indirecta, la cachas, sabes que es para ti, entonces, este, la verdad, nunca, afortunadamente, no, nunca he llegado al punto de, de problemas fuertes, de mucho menos. Que te la chupen. Exactamente. Y, te hago esta pregunta, ¿qué se sintió alternar, en las grabaciones, con monstruos musicales, como Felipe Steiti, Juan Pablo Steiti, eh, no sé, estoy pensando, músicos de víctimas, Doctor Cerebro, músicos de Panteón Rococo, ¿qué se sintió alternar con ellos, en las grabaciones, qué se sintió, el día del evento, del 4 de septiembre, el onomástico, Gustavo Cerati, que presentamos a nivel mundial, que en un rato lo vas a presentar, así es, estéridamente, tener, alguien icónico, como Luis Álvarez, el Aragán, y que te haya mirado, y haya escuchado a la banda, y diga, wow, ¿qué se sintió estar con esa gente? ¿Te imaginabas eso, en un momento, o en esta época de pandemia, que podíamos lograr eso? La verdad, por principio de cuentas, el hecho de, alternar, fragmentos de, de guitarra, todo eso, con las personas que estás diciendo, yo crecí escuchando toda esa música, o sea, hablamos, perdón, Felipe Steiti, una, ¿qué sería la palabra? ¿Un genio? Un genio, una academia, ¿qué sería? Una institución, a nivel latinoamericano, guitarrista, de los enanos verdes, este, y bueno, y acá este maestro estuvo con ellos, ¿no? Así que. Entonces, es, o sea, bueno, obviamente todo el mundo conocemos, lamento boliviano, y lo hemos escuchado hasta el cansancio, que de hecho ni es de ellos, es alcohol etílico. Exactamente. Este, pero, los enanitos verdes, es, es algo que es, a nivel latinoamérica, e incluso, creo que ya cuando hicieron, los huevos revueltos, ya se hizo también mucho, en Iberoamérica, bueno, o sea, como Iberoamérica, este, es una institución, o sea, tienen, el Felipe Sticky Trio, soy un gran fan, ha sido una gran escuela, gran enseñanza, en todo, este, cuando, cuando, ya alcanzo a distinguir, a veces cuando es Juan Pablo, cuando es Felipe, que Juan Pablo también es otro monstruo, espero pronto, poder, ahí este, cotorrear, ahí está el Erdi, Erdi, señores, el muchacho, que es, hermosamente feo, pero, tiene que mirar a la cámara, está mirando para acá, porque sabe que se ha portado mal, este muchachito, llamado Erdi, un boxercito, hecho y derecho, que se porta muy mal, señores, así que, papá, y esto que estás diciendo, de que estás descubriendo, y cuando Marciano Cantero, el cantante en Anos Verdes, mandó saludos para la banda, que, que sentiste con todo eso, Arturo Ibarra, nuestro monstruo musical, de México, los rostros ocultos, un guitarrista, que admiro, y quiero con el corazón, porque es una gran persona, para mí es, es, o sea, como, es como recibir, buena onda, recibir cariño, afecto, aunque vaya, todavía no tenga el gusto de conocerlo, pero yo lo veo, como recibir, buena vibra, de la gente, que tú creciste escuchando, de la gente, que admiras, y son buenas personas, ellos son muy buenas personas, esto estoy seguro, estoy seguro de ello, a veces, es algo muy bonito, luego con, perdón, este, con, con el Aragán, con, con Luis Álvarez, puta, es una institución, a nivel, pues, que, que podría ser, a nivel, español, sí, a nivel, en tu idioma, exactamente, entonces, o sea, verlo, y ver que le está gustando, lo que estás haciendo, es que tocamos, muñequita sintética, a esta gran velocidad, a esa gran velocidad, bye bye, este, y crimen, crimen, o sea, que me encantó, como él, él descifró, me dijo, crimen, es el imagine, de Gustavo Cerati, exactamente, y fue algo, inmaculado, sí, y el verlo, o sea, que, como, 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 como no se esperaba, lo que ibas a hacer, como no se esperaba, que, me iba a aventar, el solo de, o sea, los solos, y ver, o sea, ver su cara, de, de, de que lo está disfrutando, esa es la conexión, con los músicos, con los artistas, chida, la que vale la pena, la que dices, ¿y por qué, y por qué te gusta Vista Point Alex? Cuando, somos, gente grande, otra generación, y tenemos, un merjunje, talentos, porque, desde tener, a la hermosa Chani, a la hermosa Ina, a George el Divino, también puedo decir, el hermoso George, pero bueno, tenerte a vos, o sea, ¿qué es lo que sentís? ¿Por qué tanto te gusta Vista Point? Es que, yo lo veo, como, yo, sentí que me uní, a un proyecto, que hoy lo veo, como familia, entonces, desde, te lo dijiste, cuando, cuando recién hablamos por teléfono, antes de la audición, todo eso fue, dije, puta, este señor, bueno, en ese momento, digo, señor, pero no tan señor, no he hecho, no he hecho, puedo ser tu papá hijo, este, decir, qué, qué chido, que, que esta persona, sea tan, o sea, sea, haya hecho todo lo que ha hecho, y de lo que, últimamente me ha estado platicando, que currículum, de verdad, y este, mi más sincera admiración, y, y que sea, o sea, que sea humano, ¿no? O sea, que sea persona, real, tangible, ¿no? no que sea el, no me miren, no me toquen, no me vean, pero qué mamada que es eso, y te diste cuenta que antes de la pandemia, existía mucho de eso, y ahorita todos son hermanos, y ahora, ahora vos lo estás viendo, ahí está mi mamá, están los perros, voy a tu casa, está la abuela, mami, Mar, tu hermana, los perritos, o sea, que eso antes era como que, no, este, mostraban algo muy místico de la artista, ¿no? Sí, no, a mí, o sea, me gusta la naturalidad con la que se hacen las cosas, con la espontaneidad, este, los regaños, en su momento la pasé, no tienen idea, no tienen idea, perdón, pero hoy, lo agradezco, y cada, o sea, seguramente, vienen más, porque siempre se puede mejorar, pero, son cosas que, que vas agradeciendo, entonces, más allá de, de, el regaño, o el no regaño, o, lo que sea, la calidad de personas, que para mi vista pueden representar, o sea, la gente normalmente ve a, a, a los, a los cinco pelados, como dicen en el norte, ¿no? Los cinco pelados que se paran en el escenario, pero atrás de, de nosotros, hay un gran equipo de personas, a mí me impresiona como, y lo sigo diciendo, y lo sigo diciendo, antes de la pandemia, éramos, éramos, bastante menos personas, a, a, año y medio de la pandemia, somos muchas más personas, que al inicio de la pandemia, entonces, la, la familia se va, va creciendo, las amistades, entonces, yo, vista, pues, lo veo como una familia, con la cual puedo hacer, música. Podés contar la anécdota, que no es anécdota, es la, es nuestro diario, anoche, como me contaste hace un rato, que mamá te dijo, estabas hablando con un boludo, este, pero, que anoche, estabas presumiendo, la guitarra, o sea, una guitarra, y me mandaste sonido, pero, contá eso, más que nada, porque, los vecinos te habrán cagado, no, lo grabé con la interfaz, no, este, ajá, ayer, este, el, el, bueno, repito, hoy es martes, el domingo, hoy es martes 27, el domingo 25, este, adquirí una, una guitarra, japonesa, de los 90, 91, 92, tal vez, exactamente, este, un modelo que ya no existe, de la marca Jackson, y, entonces, lo que pasó, fue que, ayer me puse a limpiarla, a hidratar el diapasón, a limpiarla, a limpiar el diapasón, a poner las cuerdas, afinarla, todo eso, y antes de que me diera cuenta de que tenía un ligero falso en las pastillas, yo la sentía comodísima, pero, mientras, mientras la estaba reparando, estaba hablando por teléfono contigo, entonces, este, de repente, de eso que se te calienta la cabeza, y te dije, ¿sabes qué, Dito? aguántame tantito, te voy a mandar ahorita cómo suena la guitarra, y qué caño, por Dios, y suena que no manches, pero, hoy, vaya, colgamos casi a las 5 de la mañana, luego de mensajes, y varios cosas, y no sabía ese muchacho que te dio esa guitarra, que te dio, no sabía lo que tenía, exacto, y lo quiero explicar porque ese modelo de Jackson, en el disco Hijo de la Lágrima, Charlie García lo usaba, Felipe State usaba ese modelo, Gustavo Cerati usó Jackson, muy similar, y bueno, pero, para que veas la versatilidad, así es, no, no, y escuchar su comentario que, estoy, que me cago, nomás me dijiste algo que los españoles dicen, estoy tripando, y hoy, hace un ratito, nos tuvimos que ir gente hermosa, 6 y 38 salimos de su casa, que estamos acá en el centro histórico, teníamos que ir hasta Ciudad Azteca, hasta Casa de Cuerno, sí, teníamos que tener pasaporte al día, no llovía por ahí, para que se den una idea, este, todo el tráfico, no vehicular, sino el tráfico, de gente, de metro, no sé, del metro, gente, y bueno, también hoy trajo una navecita espacial, que nos fuimos muchos a las marcas americanas, tanto Washburn, como Jackson, como Jardel, como Kramer, pero bueno, ya tendremos noticias, de las, y bueno, y saludándole también, a nuestro ingeniero, de guitarras, a nuestro laudero, a nuestro hermano, a nuestro amigo, al señor Jean Ramírez, que bueno, y en la parte, ahí te das cuenta cuando, alguien es lindo, ¿no? y que te dicen, loco, adelante, con una guitarra, cuando viene algún pendejo, que inclusive puede ser muy cercano a nosotros, y que te dicen, está sencillita, o, y bueno, pero, pues, creo que, no sé, yo lo veo como, no importa, si es algo nuevo, así sea lo más chafa decir, te va a servir, felicidades, pero, 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 ¿sabes cuál es el pego? Creciste vos, crece Vistapoint, crece todo, crece el sonido, crece la vibra, mostrar que se puede, y eso aparte da lugar, a que Jorge, a que Ina, a que Chani, también, o sea, la negrita también, con su guitarra, este, Ina con su teclado, George, con sus bajos, o sea, eso da lugar a que creo, que vamos para adelante, y no hay una envidia como tal, no, este, veo que hay como una, pequeña sinergia, y ahí llega el elixir de, de los éxitos, por lo menos interno, para nosotros, exacto, es que, ustedes no saben, todas las baterías que hay aquí, no, 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 qué cosa, qué cosa, tiene unas, joyitas, escondidas, que te cagas, el, el, pero, pero, es que siempre, es lo que, es lo que digo, siempre hay la, la oportunidad de mejorar, de, de subir el nivel, entonces, hice mi audición, esto es, verdadero, hice mi audición, con una, guitarra, marca Washburn, modelo RX10, de, un paquete, que costó, cuatro mil, bueno, tres mil novecientos noventa y nueve, punto noventa, en Walmart, que me compraron mis papás, con eso hice la audición, con esa guitarra, choqué, con esa me abrí aquí, este, hice de todo, pasó de todo con esa guitarra, y año y medio después, yo dije, puta, y no se vende esa guitarra, esa guitarra no se vende, esa guitarra queda, me entierran con esa, yo creo, y es customizarla, al estilo, Goldfinger Sousa, exactamente, y entonces, año y medio después, año y medio después, tener otros, o sea, que tengan ya cuatro hermanas, dices, ¿cómo? ¿quién sabe? una chinga, ha sido, ¿vale la pena? claro que vale la pena, pero si yo lo hice, cualquiera lo puede hacer, exacto, exactamente, vamos a ver esto, que estás diciendo, vamos con, exactamente, treinta y nueve minutos, esto se va acabando, porque tenemos unos cinco minutitos más, vas a presentar el video de Estéreamente, me gustaría que des tus redes, y des las redes de Vistapoint, o manejarlo, no sé, dar un número tuyo telefónico, para que la gente sepa, o que venga un nene, una nena te diga, Alex, me encantó lo que dijiste, yo quiero ser como vos, como puedo conocerte, quiero que des tus servicios de las clases, no sé si son virtuales, físicas, presenciales, muchas gracias, yo desde los 15 años, empecé a dar clases de guitarra, claro que a los 15, no tenía idea de lo que, estaba haciendo, hoy ya, ya tengo idea afortunadamente, pero si a los 15, empecé a dar clases de guitarra, ya sabes que el círculo del sol, de do y todas esas cosas, pero bueno, doy clases de guitarra, personalizadas, para, cualquier edad, no importa, en donde se abarca, teoría, sol feo, sol feo cantado, armonía, en cuanto a guitarra eléctrica, pues es un poco de técnica, de lectura, a escalas de acordes, no, este, técnica, de sincronización, etcétera, entonces, nunca, a lo mejor hay gente que no se quiere dedicar, no quiere vivir de la música, y se vale, pero no por eso, a lo mejor no quiere aprender a tocar, de música ligera, o este, a mente, no, o sea, todo puede suceder, entonces, para todos hay, y si quieren clases, por favor, este, mis redes sociales, son, en, instagram, arroba, alexsousa, con s las dos, alex, a l e x, s o u s a, punto music, m u s e i c, en facebook, alexsousa, en tiktok, alexsousa, punto music, en, que más existe, en twitter, alexsousa, punto music, y sobre todo, vista point, en youtube, facebook, instagram, tiktok, twitter, tenemos, en twitter, vista point, oficial, en todas, en todas, en todas, en todas, se van a dar cuenta que es vista point, porque, hay un circulito, negro, una v blanca, y una p, como con una mira de, como, siempre que veo la mira, me imagino, a, la intro de, de la gente, no, del 007, de 007, bueno, de hecho, no te miento, la idea que tuve, para que se desarrollara, la mira, era de James Bond, o sea, de, de la época, donde Timothy Dalton, la música, la hacía Duran Duran, y me imaginaba, esa fue la idea, como para el desarrollo, del loguito, de, de eso. Siempre, siempre me acuerdo de, de cuando va entrando, la miel, ¿no? Entonces, este, ya si lo hacemos parodia, pues el superagente 86, ¿no? pero sí, este, vista point oficial, en todas las, las redes sociales, y hacer una invitación cordial, a todas las personas, a que, a que, claro que existe música, eh, que, llamo mainstream, ¿no? en la radio, en los anuncios de YouTube, en, en tendencias en TikTok, en tendencias en los reels de Instagram, en lo que tú gustes y mandes, pero siempre es una, siempre trato de hacer una cordial invitación, a escuchar a las bandas y proyectos emergentes, como lo es Vista Point, creo que, Vista Point es un, es un proyecto, es una familia llena de gente, con tanta trayectoria, y tan, competente, tan, y tan real, entonces, la música es, es, buenísima, pueden bailar, pueden cantar, pueden llorar, pueden, coger, coger con la música, exactamente, exactamente, copular, copular, garchar, este, todo eso, patear la burra, patear la burra, sacarle la peluca al conde, eh, sacarle las espinas a la anchoa, o sea, se pueden hacer muchas cosas, darle un beso al mono, exactamente, mono femenino, porque si no, a la mona, o la mona, exactamente, pero también la mona, puede ser con un resistol, o sea, todo eso, claro, entonces, pero bueno, da lugar a que, es lindo que venga alguien, y que diga, o sea, ¿por qué me apellidos Martínez Martínez, porque te casaste entre primos? exactamente, puede pasar también eso, como Hitler, sabés que sus papás eran primos, exactamente, y creo que Einstein también, qué te digo, pero bueno, hay a veces ese concepto, que bueno, así que, así es, un poquito degenerado, pero bueno, hay que, como los del norte, que hacen, que todo el mundo le dicen primos, entonces dicen que cogen entre primos, hay una situación así, pero es un chiste, es un populismo, gente hermosa, no lo tomen como tal, y si cogen entre primos, solo cuídense, como el cabrón que dijeron, usted se anda cogiendo un orangután, hijo, no se equivoque, un orangután, ¿a qué piensa? que soy degenerado, ese es el problema, viste, con esa cuestión, pero bueno, Papu, este, quiere presentar este diamente, nos despedimos, con esto, yo me voy, despidiendo, les mando un beso muy grande, los queremos siempre, muy cerca, Alex dijo todo, sigamos con Vistapoint, apóyennos en ese canal de YouTube, que lo abrimos hace muy poquito, suscríbanse, y apóyennos, para que podamos, o sea, crecer como familia y comunidad, exactamente, y que les guste lo nuestro, pongan un comentario, bueno, malo, y bueno, este, creo que, queremos que sea, se hizo con el corazón, pero bueno, cualquier comentario, sugerencia, opinión, mentado de madre, lo que sea, háganlo, a nosotros nos ayuda, exactamente, y consuman nopales, frutas y verduras, por favor, yo los dejo, acá al máster, y gracias por todo, papá, por estar, gracias a ti, este, quiero, que presentes, a tu grupo, tu canción, y acá estamos, bueno, damas, caballeros, y, personas, de, este, mundo, este, me complace, anunciarles, este video, es algo que hicimos, con mucho cariño, esto es de un, de un proyecto, de una banda, que se llama, Vista Point, es un tema, que se llama, Stereamente, el cual está buenísimo, escúchenlo, porque puede encantar, bailar, y recordar, muchas cosas, es un mosaico, de, de uno de los grandes, de Latinoamérica, y del mundo, y, esto es, Vista Point, con Stereamente, Alex Sousa, y los queremos siempre, muy cerca, chao. wow, mx.tv wow, mx.tv wow, 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 wowmx.tv